Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de este álbum. En este momento tengo 24 figuritas no repetidas. Bueno, estas son las que he podido conseguir, pero ya para la próxima conseguiré más. Sin nada más que decir, a pegar figuritas. Aquí tengo la bolsa, sacaré las figuritas de su bolsa. Ahora veremos cuáles nos han tocado. Tengo por aquí el escudo de Jamaica. ¡Qué bonito diseño! Junto con su bandera. Este es el escudo de Trinidad y Tobago, junto con un balón del fútbol. El escudo de Uruguay. Por aquí tengo a Luis Suárez. Y a Marquinos. Pegaré el escudo de Jamaica. Listo. Ahora la de Uruguay. Tengo una de Bolivia. Para completar esta página. Vean, ya tengo esta parte de Bolivia completo. Ahora voy con esta figurita de Marquinos. Lo que me falta es el escudo de Brasil. Ahora voy con Colombia. Primero pegaré este escudo de Canadá. También sus figuritas. Voy a poner el escudo de Trinidad y Tobago. Ya tengo la foto del equipo paraguayo. Y tengo completo la parte de Paraguay. Listo, ya acabé. Bueno chicos, completé algo del álbum. Gracias por venir. Espero que les haya gustado este video. Y como siempre nos veremos a la próxima. Con otro video del álbum Copa América. USA2024. Bye bye chicos.